¿Cómo sanar el dolor del alma? Para que una persona pueda llegar a sanar el dolor del alma por cualquier causa, por cualquier alteración o reto que esté pasando en su vida es muy importante desarrollar la capacidad para enfrentar los problemas. Sin embargo, existe algo en la mente de los seres humanos y es que tendemos a evadir los problemas. Tendemos a no pensar de una forma estratégica en los problemas y cuando uno no enfrenta el problema, ¿qué pasa con ese problema? ¿Tú qué opinas? ¿Se vuelve más pequeño o se vuelve más grande? Por favor, escriba en los comentarios tu respuesta. Desde mi experiencia, tanto personal como profesional, cuando uno no enfrenta los problemas, los problemas se vuelven más graves. Por eso, para sanar el dolor del alma es estrictamente necesario y es muy importante aprender a enfrentar los problemas, sea el problema que sea. Es muy importante aprender a ver más allá de las dificultades, es responder la pregunta, ¿qué viene a enseñarme este problema? ¿Qué viene a enseñarme esta dificultad? Y a partir de allí, la persona que necesita ayuda emocional va a empezar a lograr cosas extremadamente maravillosas y muy bellas. Y bueno, ¿cómo podemos enfrentar los problemas? Es muy importante desarrollar muchas capacidades, no desde la presión, no desde la exigencia, sino disfrutando de ese proceso y es lo que vamos a aprender aquí. A continuación entonces, vamos a aprender cómo enfrentar esos problemas emocionales, producto de muchas realidades que enfrentamos todos los días las personas y que en una parte importante del camino o del dolor emocional se convierte en depresión, en ansiedad o cualquier tipo de trastorno mental o trastorno emocional. Así que, si tú deseas aprender cómo enfrentar los problemas para poderlo solucionar, quédate aquí, quédate hasta el final para darte la información y te invito siempre a estar aquí pendiente todos los días de este canal, un canal dedicado a la sanación emocional gratuita. Aquí tú no vales por el dinero que tengas, aquí tú no vales por lo que físicamente tengas, aquí tú vales por el valor como ser humano que es exactamente igual a todos los seres humanos que están en este planeta. Así que muchas gracias por estar aquí y bienvenidos, bienvenidas también, bienvenido, bienvenida a esta terapia, a estas terapias gratuitas de sanación emocional donde de una forma especial, como te puedes dar cuenta y con mucho cariño, vamos a aprender a responder esta pregunta. ¿Cómo sanar el dolor del alma? Pero esto lo vamos a disfrutar, vamos a disfrutar este proceso, de eso también se trata, de disfrutar el presente, de sacar nuestra mejor versión y aunque es difícil, no es imposible y tampoco es imposible disfrutar ese proceso. Un saludo muy especial a todas las personas que están aquí y bueno, que ya me conocen, que ya hacen parte de este canal hace ya varios días, bienvenidos nuevamente y felicitaciones. Felicitaciones porque si han regresado, eso significa que tienen algo en su corazón para llegar a la sanación emocional y directa o indirectamente, he despertado algo en ustedes que les permite pensar que todo es posible. Que Dios los bendiga. Y a todas las personas que están aquí por primera vez, nuevamente, bienvenido, bienvenida, mucho gusto. Mi nombre es Sergio Perea, un saludo desde Colombia, soy médico y terapeuta emocional. Esta es mi misión en el mundo, esta es mi misión en la vida. Yo también pasé por depresión, también pasé por ansiedad, sé lo difícil que es, solo las personas que hemos tenido un dolor fuerte en el alma sabemos lo difícil que es enfrentar este monstruo que al final se puede convertir en tu mejor amigo y tu mejor maestro, la depresión y la ansiedad. Así que bienvenido, bienvenida a tu nueva vida. Me llaman el Dr. Chocolate porque me coloco esta naricita rojita, así, para llevar alegría a mis pacientes con cáncer en clínicas hospitales, aquí en Colombia, con mi fundación que se llama así, Fundación Dr. Chocolate. Todos los días aquí vas a aprender una nueva técnica, una nueva táctica y recibirás una terapia para sanar el dolor del alma, no importa qué tipo de dolor del alma sea. Entonces en este momento te doy la bienvenida y a todos los presentes al capítulo número 9. En este momento nos encontramos en el nivel 2, capítulo número 9. Y hoy vamos a vivir el capítulo, vamos a aprender del capítulo 9 y del capítulo 10 de este nivel número 2. Y antes de empezar con este tema de cómo aprender a enfrentar los problemas, te quiero hacer una explicación muy especial, sobre todo si estás aquí por primera vez. Las terapias gratuitas están organizadas por niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3, así a medida que vayamos avanzando. Cada nivel tiene unos capítulos de terapia. Es muy importante que tú veas los capítulos desde el principio, como todo en la vida que es secuencial y cuando tú quieres llegar a una meta necesitas el paso 1, paso 2, paso 3 y por ejemplo antes de estar en el paso 3 necesitas los anteriores pasos. Exactamente se cumple en la sanación emocional. Entonces, te quiero hacer una pregunta y siempre la voy a realizar al principio de todas nuestras terapias porque es muy importante que lo tengamos claro. Pregunta para ti y respóndelo en tu mente, en tu corazón. ¿Tú ya hiciste todos los capítulos anteriores a este capítulo de este nivel número 2? ¿Tú ya hiciste todos los capítulos del nivel número 1? Si la respuesta es sí, puedes continuar viendo este. Te sugiero que continúes viendo este porque vas a entender lo que vamos a hablar el día de hoy. Si la respuesta es no, con muchísimo respeto y cariño hacia ti y también con mucha ética porque pues de nada serviría decirte que te quedes aquí y que disfrutes este capítulo porque no vas a entender de todo lo que vamos a hablar hoy porque para entender lo que vamos a hablar hoy se necesitan los anteriores capítulos. Todos los capítulos del nivel 2 y todos los capítulos del nivel 1. Así que con mucho cariño, respeto y sobre todo ética profesional te invito a que vayas y empieces los capítulos desde el principio o continúes los capítulos desde donde quedaste la última vez. ¿Cómo haces para ver todos los capítulos de terapia que llevamos hasta este momento y todos los niveles? Aquí abajito dice D.R. Sergio Perea. Tú das clic ahí y te va a llevar a mi página inicial aquí en YouTube y ahí ves todos los capítulos y los niveles. Otra forma también es que en la parte inferior de este video en la descripción de este video encuentras el enlace de la lista de reproducción de todos los capítulos que llevamos hasta este momento. Así tú llegas y miras todos los capítulos y puedes acceder a ellos. ¿Listo? Entonces por favor ve y empieza desde el principio o continúa donde ibas. Bueno, entonces como me quedo con las personas que ya han visto los anteriores capítulos y con lo primero que quiero empezar es felicitaciones. No cualquiera, no cualquiera desarrolla disciplina en su sanación emocional. Se necesita mucha fuerza y si tú has hecho los anteriores capítulos vamos muy bien. Vamos muy bien y nos vamos a disfrutar de este proceso. Si en algún momento no puedes hacer todos los días los capítulos no pasa nada, te tomas un descanso y luego regresas. Aquí estarán los capítulos siempre y yo estaré aquí todos los días para apoyarte y enviarte bonita energía. Felicitaciones porque si has logrado cosas bellas hasta este momento ni te imaginas lo que viene. Bueno, como te puedes dar cuenta el tema de hoy de la terapia del día de hoy es enfrentar los problemas, desarrollar la capacidad para enfrentar los problemas y muchas veces la sociedad, la familia, hasta tú mismo esperas que tú mismo tú misma esperas que tengas esa capacidad. Sin embargo, para que uno pueda enfrentar los problemas se necesitan unas capacidades y unas ideas que permitan que tú tengas la disposición para lograrlo. ¿Sí? Por eso voy a hacer como un análisis de lo que hemos vivido hasta ahora. La primera parte de una terapia es analizar cuáles son tus creencias negativas, identificarlas para empezar a cambiarlas porque si por ejemplo todo lo que hemos vivido en los anteriores niveles y anteriores capítulos van dirigidos hacia que tú puedas reflexionar y darte cuenta cuáles son esas ideas negativas o esas creencias limitantes que efectivamente te limitan en tu proceso de sanación. Por lo tanto, si yo a ti no te enseño primero cómo identificar esas creencias negativas que tienes, si yo no te enseño primero cómo modificar esas creencias negativas, pues efectivamente no vas a tener lo necesario para enfrentarte a los problemas. Yo no le puedo pedir a una persona que tiene creencias negativas o no puedo esperar que una persona que tiene creencias negativas se enfrente a los problemas y eso es lo que muchas veces la sociedad en la sociedad se equivoca, la familia se equivoca, tu pareja, hasta tus terapeutas se han equivocado porque te están pidiendo que te enfrentes a los problemas pero no te están dando las herramientas para poderte enfrentar a ellos. Por eso es que agradezco tanto que puedas estar aquí porque como yo ya estuve en los zapatos de un paciente con depresión, con ansiedad, entonces yo sé que uno a uno le dicen oye, enfrente a todos los problemas y la pregunta al principio es pero cómo, no sé cómo hacerlo, quiero hacerlo pero no sé cómo hacerlo. Entonces, primera parte para poder desarrollar la capacidad de enfrentarse a los problemas muy muy importante es empezar a modificar nuestras creencias limitantes y pensamientos negativos que es lo que hemos hecho en todo este proceso inicial porque hasta ahora estamos empezando y entonces ahora lo que vamos a analizar hoy en esta terapia en esta terapia número 9 y posteriormente en la siguiente la terapia número 10 de este nivel 2 es la importancia de enfrentarnos a los problemas ¿sí? Y algo que quiero que analicemos quiero que analicemos juntos en este momento es nosotros muchas veces nosotros decidimos consciente o inconscientemente cuando tenemos un problema decidimos no enfrentar el problema ¿sí? Por diversas razones incluso ahorita vamos a analizar esta parte vamos a analizar como las razones por las cuales uno deja que el problema esté ahí y el gran reto y eso sí que es un problema el problema de no enfrentar los problemas o los retos es que si tú no enfrentas algo ese algo crece y se va a volver más grave entonces mi principal objetivo en estas dos terapias del día de hoy es que tú por lo menos quedes con una idea en la mente de que si tú dejas que el problema continúa igual el problema se va a volver más grande ¿vale? Entonces primero vamos a hablar de cuáles son las consecuencias negativas de no enfrentar los problemas o de no enfrentar el dolor ¿sí? Problema llamémoslo dolor dificultad y demás entonces vamos a aprender cuáles son las consecuencias negativas de no enfrentar el dolor emocional o no enfrentar los problemas ¿sí? Y en la siguiente parte aquí mismo en este capítulo vamos a hablar de por qué una persona o qué lleva a una persona a no enfrentar sus problemas ¿vale? Entonces empecemos primero 15 consecuencias primera parte 15 consecuencias negativas de no enfrentar los problemas o no enfrentar el dolor entender y enfrentar el dolor emocional o los problemas es muy importante para el bienestar psicológico y la sanación emocional si tú decides no enfrentar tus problemas emocionales o no enfrentar el problema que tengas o el dolor emocional ocurre lo siguiente primero acumulación de estrés acumulación de preocupación evitar el dolor emocional o evitar los problemas lleva a una acumulación de estrés ¿sí? lo que afecta negativamente tu salud tanto física como mental ¿vale? Entonces por decirlo así poquito a poco esos problemas hacen que el estrés no se va a ir el estrés se acumula se acumula se acumula hasta que estalla en un trastorno de salud mental o en una enfermedad dos ansiedad la evitación constante de las emociones dolorosas o el no enfrentarnos a los problemas que nosotros tenemos en nuestra vida cotidiana incrementa la ansiedad y el miedo a enfrentar situaciones similares en el futuro es como si uno se bloqueara y al bloquearse llegan más problemas tercero depresión entonces cuando tú no enfrentas tu dolor emocional y lo guardas cuando tú suprimes tus emociones negativas cuando tú no enfrentas los problemas que hay a tu alrededor contribuye al desarrollo de la depresión o una desesperanza profunda y esto sí que es un problema punto número 4 problemas de relación entonces el no procesar el dolor emocional el no enfrentarlo afecta la capacidad que una persona tiene para relacionarse con los demás mira o sea la decisión de decir no voy a solucionar mis problemas emocionales no voy a solucionar mis problemas de cualquier tipo hace que tú no solamente tengas problemas con tu yo interior sino con las personas que están a tu alrededor punto número 5 baja autoestima nuevamente el tema si te has dado cuenta en todos los capítulos siempre tocamos el tema de la baja autoestima por eso uno de los objetivos es ese trabajar el amor propio evitar el dolor emocional o evitar enfrentarse a los problemas lleva a que tú te sientas de una forma inadecuada sentimientos de inadecuación y baja autoestima demasiado grave punto número 6 dificultades en la toma de decisiones la falta de confrontación emocional cuando tienes una herida en el alma la falta de enfrentarse al problema lleva a disminuir la confianza en ti y al disminuir la confianza en ti disminuye la confianza en la toma de decisiones entonces no solamente hay dificultades para tomar decisiones adecuadas sino que no las tomas y te equivocas en las decisiones punto número 7 problemas de salud física hay algo hay una frase que a mí me parece demasiado importante y es la siguiente todo lo que la mente calla el cuerpo lo estalla y yo siendo médico lo veo todos los días cuando yo tengo la oportunidad por ejemplo en hablar con personas con cáncer o con enfermedades graves yo siempre hago un análisis de cómo fue su vida y resulta que siempre me encuentro no me he encontrado ni un solo paciente con cáncer que no haya tenido un dolor emocional muy grande en su vida o en la de sus familiares que no fue gestionado a tiempo y que eso permitió que el cuerpo empezara a funcionar mal y tuviera riesgo de desarrollar una enfermedad como el cáncer así que el estrés emocional no gestionado o no enfrentarnos a los problemas que están presentes en nuestras vidas se puede manifestar con problemas físicos como enfermedades como dolores y creo que si hay alguna persona que en este momento me esté escuchando que tenga una enfermedad grave que tenga un dolor en el cuerpo tú sabes muy bien que tiene un gran componente emocional que no se ha manejado que no se ha sanado y eso hace que esa enfermedad ese dolor sea más grande punto número 8 adicciones demasiado grave este tema las adicciones son uno de los temas más delicados y más dolorosos en las terapias de sanación emocional o en la psicoterapia o en la psicología incluso en la psiquiatría ¿por qué? porque algunas personas recurren al alcohol a las drogas a los comportamientos adictivos para tratar de suprimir o de evitar sus emociones dolorosas o para tratar de salir de su realidad y no enfrentarse a los problemas y yo considero que esto es súper injusto porque una persona no debería caer en adicción por este tipo de cosas tan delicadas por no tener la capacidad y el apoyo sobre todo para enseñarte y construir una vida donde te puedas enfrentar a cualquier dolor emocional entonces gravísimo las adicciones tenlo por seguro una persona adicta tiene un dolor en el alma que no ha sanado y está tratando de tapar con las adicciones punto número 9 aislamiento social entonces cuando tú evitas el dolor emocional cuando no lo enfrentas cuando no lo gestionas y así como con los demás problemas que se pueden presentar en tu existencia lleva a una persona te puede llevar a aislarte a aislarte para no tener que lidiar con las situaciones emocionales otra cosa bastante grave punto número 10 problemas de sueño y es aquí donde encontramos muchas cosas relacionadas con la vida cotidiana de muchos de nosotros de las personas que están aquí quienes tienen problemas para dormir bien escriben en los comentarios si tú tienes problemas para dormir bien escriben en los comentarios la palabra yo y te darás cuenta lo que voy a decir a continuación entonces las emociones no procesadas los problemas pendientes no solucionados las emociones negativas que se guardan en tu cabeza causan problemas de sueño como insomnio eso no es que es de la nada hay muchos tipos la mayoría el mayor porcentaje de problemas para dormir están relacionados con las heridas emocionales no sanadas o los problemas no solucionados y una persona que no duerma se le altera su calidad de vida y se puede enfermar más fácil punto número 11 irritabilidad y agresión cuando se acumulan emociones negativas no enfrentadas cuando se acumulan problemas te puedes comportar de una forma irritable perdón o agresiva entonces nuevamente una persona que está irritable una persona que es agresiva probablemente tiene heridas emocionales que no ha sanado probablemente tiene problemas que no ha solucionado y es bastante fuerte y bastante importante punto número 12 este me duele mucho me duele mucho y ya te digo por qué pérdida de oportunidades de crecimiento personal en cualquier área de la vida conozco gente que es muy valiosa es más para mí todas las personas son extremadamente valiosas y todos valen exactamente lo mismo pero me he dado cuenta que cuando una persona guarda dolor emocional no busca ayuda no lo gestiona cuando una persona no enfrenta sus problemas como que ese gran valor que tiene como persona como que se muere se sepulta y no se da cuenta la persona el gran talento que tiene y uno dice Dios mío si esta personita pudiera gestionar sus emociones sería extremadamente exitoso exitosa si esta personita enfrentara los problemas de una forma diferente o las enfrentara por lo menos sería una persona extremadamente exitosa y todos sus sueños son realidad pero pues ahí hay un sentimiento de frustración porque cada uno de nosotros es quien decide si enfrenta o no sus problemas cada uno de nosotros es quien decide si enfrenta o no sus dificultades emocionales y ninguno puede influir en ello así que enfrentar el dolor emocional el decir ok tengo una herida en el alma vamos a buscar solución tengo un problema vamos a buscarle la solución es una gran oportunidad para el crecimiento y la madurez emocional y el crecimiento personal incluso profesional punto número 13 desconexión de las propias emociones ¿sí? entonces evitar el dolor emocional evitar enfrentar el dolor emocional evitar enfrentar estas dificultades lleva a una desconexión con la propia condición emocional es como si por un lado existieras tú y por el otro lado tus emociones y esto es bastante grave porque somos uno solo incluso la mente y el cuerpo es uno solo punto número 14 o consecuencia 14 negativa desencadenamiento de trastornos psicológicos ¿sí? la evasión continua el no gestionar nuestras emociones negativas el no enfrentar nuestros problemas puede o causar problemas de salud mental como te acabo de mencionar la depresión la ansiedad el trastorno bipolar la esquizofrenia todos los problemas psicológicos y psiquiátricos o si ya están ya están en nuestra vida puede agravarlos ¿y quién quiere tener una depresión más grave? ¿quién quiere tener una ansiedad más grave? y ya finalmente el punto 15 reducción de la calidad de vida en general evitar enfrentar el dolor emocional evitar solucionar el dolor emocional reduce significativamente la calidad de vida de una persona y la calidad de vida es lo que nosotros estamos todos los días buscando por decirlo de alguna forma pero una pregunta antes de pasar al siguiente capítulo donde vamos a hacer un ejercicio para fortalecer esta capacidad de enfrentar el dolor y los problemas ¿por qué una persona no enfrenta sus problemas? ¿por qué una persona no enfrenta su dolor emocional? ¿por qué no se busca ayuda? desde el punto de vista psicológico hay 10 razones entonces como siempre vamos a hacer algo de interacción bien bonita en esta parte yo voy a decir la razón por la cual no enfrentas los problemas el tipo de razón y si tú tienes esa razón en tu vida si esa razón te ha llevado a no enfrentar el dolor emocional o los problemas escríbes ese número en los comentarios ¿vale? entonces empecemos número 1 miedo a la vulnerabilidad miedo a sentirse vulnerable ante los demás muchas personas temen enfrentar el dolor emocional o los problemas porque esto puede parecer hacerlos sentir débiles o parecer hacerlos parecer débiles perdón o vulnerables tanto a sí mismo y ante los demás entonces prefieres tener una máscara de fortaleza que es totalmente falsa entonces ¿te ha pasado esto? miedo a sentirse vulnerable escribe el número 1 si te ha pasado razón número 2 falta de herramientas emocionales una de las cosas más comunes es muy importante que nos enseñen cómo gestionar nuestras emociones sin embargo no hemos recibido este tipo de educación ¿quién debió enseñarnos a gestionar las emociones negativas a enfrentar los problemas? nuestros padres o las personas que nos criaron entonces la educación emocional insuficiente hace que las personas no tengan las herramientas necesarias para comprender y manejar las emociones de manera saludable o enfrentar sus problemas ¿consideras que a ti no te enseñaron a gestionar tus emociones negativas? si es así escribo el número 2 tercero traumas pasados experiencias traumáticas negativas cosas negativas que te hayan pasado previamente en tu vida en el pasado hace que una persona evite revivir o evite enfrentar emociones intensas temiendo revivir el dolor asociado y entonces pregunta ¿a ti te pasó algo muy grave que te dejó marcado o marcada y eso hace que tú no quieras tocar esa parte de tu vida? si es así describe el número 3 punto número 4 creencias culturales o familiares algunas culturas o algunas familias como que castigan el hecho de que tú hables de tus emociones lo ven muy ven muy mal que una persona hable de sus emociones negativas o busquen ayuda y esto desalienta la expresión de las emociones llevando a una supresión emocional y ya hablamos de las consecuencias negativas de no hablar o no sacar nuestras emociones pregunta ¿en tu cultura o en tu familia te enseñaron que tienes que ser fuerte? una de las cosas por ejemplo los hombres no lloran o que las mujeres tienen que llorar solitas en su habitación o en el baño al final del día o en la oscuridad entonces eso no lo enseñó nuestra familia y eso es totalmente errado y está muy mal si esto te pasa escribe el número 4 en los comentarios 5 evitación como mecanismo de defensa es decir la evitación yo la utilizo para hacer como no, no está pasando nada cuando en realidad sí está pasando mucho la evitación puede ser un mecanismo de defensa para protegerse del dolor emocional especialmente si enfrentarlo parece abrumador pero evitar es diferente a enfrentar cuando tú evitas algo ese algo se vuelve más grande entonces escribe el número 5 en los comentarios si tú alguna vez has evitado enfrentar el dolor emocional como mecanismo de defensa muy bien seguimos avanzando número 5 nuevamente el tema muy común me llama la atención y creo que a ti también te está llamando la atención baja autoestima las personas que no se aman que tienen amor propio muy bajito sienten que no merecen sentirse mejor o que no son capaces de manejar sus emociones pregunta tú te amas muy poquito y eso te lleva a no hablar de tus emociones o no buscar ayuda escribe el número 6 en los comentarios y te pasa 7 miedo al cambio enfrentar el dolor emocional o los problemas a menudo implica cambiar muchas cosas de nuestra vida cambiar patrones de pensamiento de comportamiento estilos de vidas ideas limitantes y eso pareciera ser o parece ser o es muy intimidante punto número 7 escribe el número 7 en los comentarios si sientes miedo al cambio ahora vamos con el número 8 sentimientos de desesperanza perdón en algunos casos las personas podemos sentir que nuestros problemas son demasiado grandes o permanentes y que no tienen solución como que yo para qué busco ayuda si esto no tiene solución o nadie me puede ayudar ¿tú has sentido eso? sentimientos de desesperanza de que esto no tiene solución si es así escribe el número 8 en los comentarios 9 muy común falta de apoyo social la falta de una red de apoyo social sólida de amigos de familia hace que las personas nos sintamos solas en nuestras luchas emocionales y por eso nos sentimos menos inclinados a enfrentarles ¿vale? entonces 9 a ti te falta el apoyo de tu familia de un grupo de amigos de personas que estén cerca a ti y son valiosas para ti si es así escribe el número 9 en los comentarios y 10 condicionamiento previo condicionar es como moldear una persona especialmente en sus pensamientos y sus acciones para pensar que las experiencias de vida anteriores hace que la persona tenga que reprimir o ignorar el dolor emocional como una forma de sobrevivir emocionalmente ¿qué pasa esto? escribe por favor el número 10 ¿sí? entonces mira mira lo que las personas están escribiendo mucha gente está escribiendo que eso les está pasando muchos de ustedes están escribiendo reflejados en este tema entonces ¿qué vamos a hacer? bueno vamos a empezar a desarrollar esa capacidad que incluso lo hemos hecho desde el capítulo 1 nivel 1 para que enfrentemos nuestros problemas y no nos quedemos con todo esto que nos está haciendo muchísimo daño ahorita en el capítulo 10 vamos a hacer un ejercicio para que esa idea de enfrentar el dolor emocional de enfrentar cualquier tipo de problema quede en tu mente por siempre y para siempre pero antes de pasar al capítulo 10 tengo unas palabras especiales para ti querido chocoamigo querida chocoamiga yo quiero hablarte no solo como tu terapeuta emocional sino también como alguien que genuinamente se preocupa por tu bienestar y tu viaje hacia la sanación he demostrado durante todos estos días que a mí no me interesa tu dinero a mí lo que me interesa es que tú sanes y te des cuenta de que debemos cambiar patrones de pensamiento negativos para poder sanar y comportarnos diferente y tomar decisiones diferentes por eso sé que sientes mi sinceridad en este momento y por eso tengo la oportunidad de hablarle directo a tu corazón yo estoy aquí para recordarte que este es un espacio seguro y acogedor que puedes tomar para que puedas confiar en mí y enfrentar tu dolor emocional y encontrar las soluciones que necesito que es difícil muchas veces sí pero no es imposible si yo lo logré tú por qué no lo vas a lograr yo sé que el camino hacia la sanación emocional puede parecer muchas veces intimidante ¿cierto? puede que sientas que estás navegando en unas aguas desconocidas sin saber enfrentar esas olas de emociones que te azotan muchas veces sin saber qué hacer sin embargo pues yo quiero que sepas que no estás solo ni sola en este camino yo estoy aquí para ser un faro de luz para guiarte a través de estas tormentas y llevarte a un lugar seguro de paz y de comprensión y gracias por permitirme en nuestra sociedad a menudo se nos enseña de una forma muy errada a reprimir nuestras emociones a verlas como signos de debilidad pero yo estoy aquí para decirte que tus emociones son totalmente válidas que son reales y son parte integral de quien eres juntos tú y yo y todas las personas que nos acompañan todos los días en las terapias miles de personas todos los días están aquí podemos explorarlas nuestras emociones entenderlas y aprender a manejarlas de una manera que se enriquezca la vida en lugar de limitar la vida recuerda que enfrentar tu dolor o enfrentar nuestro dolor no es un signo de debilidad sino lo contrario es una fuerza increíble requiere coraje para mirar dentro de uno mismo y reconocer las áreas de nuestra vida que necesitan atención y cuidado tu decisión de embarcarte en este viaje de autodescubrimiento y sanación ya es un paso valiente y mira si tú estás aquí es porque has visto los anteriores capítulos ya eso demuestra que vamos bien y vamos dando pasos valientes hacia un futuro más brillante y saludable así que cada emoción que sientes es un mensaje que trae algo por enseñarte una pieza clave en el rompecabezas de tu vida algunas de estas emociones pueden ser enterradas bajo capas de experiencias pasadas de miedos de creencias limitantes pero juntos podemos quitar todas esas capas y enfrentar tus miedos y transformar las creencias que te han impedido alcanzar tu pleno potencial y sabes no hay por qué correr no hay prisa en este proceso cada paso que das por pequeño que sea es un progreso muy grande y yo estoy aquí para apoyarte en cada paso de este camino brindándote las herramientas y apoyo que necesitas para sanar a tu propio ritmo cuando tú lo consideres puede que enfrentes días difíciles momentos en los que sientas que el dolor es demasiado grande para soportarlo a todos nos pasa a todos hemos pensado eso alguna vez pero en esos momentos quiero que recuerdes que te acuerdes del doctor chocolate y esa naricita roja que apareció un día en tu celular o en tu computador y que hoy te acompaña todos los días yo estoy aquí para acompañarte para ofrecerte una mano amiga así estemos lejos para ayudarte a encontrar la luz incluso en los momentos y días más oscuros vamos a construir un camino hacia una vida más plena y satisfactoria donde tus emociones no te controlen sino que te empoderen donde tú controles las emociones donde cada desafío sea una oportunidad para crecer donde cada lágrima sea un paso hacia una mayor fortaleza interior estoy aquí para ti y tú lo sabes todos los días sabes que yo estoy aquí comprometido con tu bienestar y tu crecimiento personal confía en el proceso confía en mí confía y lo más importante confía en ti eres más fuerte de lo que crees sabes y juntos vamos a poder enfrentar este desafío y todos los desafíos que se presentan en tu camino y por eso estas palabras son para ti antes de pasar al ejercicio 10 con todo mi amor mi comprensión y mi cariño de parte del Dr. Chocolate o el Dr. Sergio Perea para ti quiero agradecerte por escuchar entonces esta terapia del día de hoy esta primera parte vamos a la segunda parte y luego pasamos a la cancioncita bien bonita ¿listo? entonces ahorita aquí va a salir el capítulo número 10 vamos a utilizar todas las herramientas que llevamos hasta ahora respecto a la meditación la relajación y demás para hacer un ejercicio bien bonito vas a ver que te va a ir súper bien entonces ahorita cuando se termine este video vas aquí y das click en el capítulo 10 o en la descripción de este video están todos los capítulos busca el nivel 2 capítulo número 10 y antes de pasar gracias gracias muchas gracias a todas las personas que ya me conocen y han regresado gracias por volver quienes están aquí por primera vez gracias por estar aquí que no se les pase dar click en el botón rojo de suscribirse el botón rojo de la sanación luego tocas la campanita y activas todas las notificaciones que Dios te bendiga muchas gracias creo que este tema lo hemos desarrollado de una forma magistral y ahora para continuar con esta cosa tan maravillosa que estamos creando por favor ve al capítulo número 10 para seguir aprendiendo y sanando que Dios te bendiga gracias por escucharme que Dios te bendiga que Dios te bendiga